Una nueva generación que va a enamorar incluso a aquellos apasionados de las cualidades dinámicas del concepto RT. Todo en la BMW K1600 GT es mejor que en su predecesora. Al ser menos alta y pesada ya no se ha de ser un virtuoso del equilibrio para maniobrar. Tampoco se complica el mantenimiento por tener dos cilindros más porque consume menos que la versión anterior. La primera sensación al poner en marcha el último proyecto Gran Turismo de BMW es su sonido nada discreto, algo que para muchos sonará a gloria. Los seis cilindros en línea de nada menos que 1.649 centímetros cúbicos tienen una banda de uso desde menos de 1.000 vueltas hasta 9.000 revoluciones por minuto. En todo momento responde con potencia y es suave y absolutamente progresivo. Sus 160 caballos nunca resultarán ásperos. En la maneta derecha podemos elegir uno de los tres programas de respuesta. RAIN pensando en condiciones de baja adherencia, ROAD con más potencia y finura de funcionamiento y DINAMIC, respuesta más inmediata y tacto más brillante para rodar alto de vueltas. Es difícil achacarle algo, ni siquiera en consumo, que tras nuestra prueba se quedaba en una media de 6,5 litros. El motor condiciona la anchura de la moto con 555 milímetros, pero no obliga a llevar las piernas abiertas, ya que la transmisión y el chasis están bien estudiados para resultar estrechos a la altura de los pies y de las rodillas. Nos ha conquistado el completo ordenador de viaje, las suspensiones regulables y los tres mapas del motor. El peso de la moto en orden de marcha supera los 300 kilos, no más que el de cualquier rival con al menos dos cilindros menos. La postura de conducción es relajada. El manillar está en una altura intermedia para tratarse de unaturismo. La frenada es progresiva y suave. En cambio de rasante definimos a la nueva BMW K1600 GT como una moto fabulosa, que permite hacer turismo pero también exprimirla al máximo en zonas de curvas con una armonía dinámica increíble.